La Valier cumple 35 años confeccionando los más finos trajes a medida. Son representantes exclusivos de las mejores fábricas de telas de Europa. Y no solo te garantizan vestirte siempre con elegancia y distinción, sino que te ofrecen la más completa asesoría de imagen. Trajes a medida la Valier. El estilo es el hombre. Vamos a continuar conversando con nuestros invitados. Y quería tocar un tema que ha estado de moda estos días en la prensa. Y cuando un tema en prensa se vuelve muy machacón, hay que sospechar. Hoy en la portada del Comercio, donde evidentemente aparecen los grandes temas nacionales, hay una gran foto de Paolo Guerrero entre Richard Acuña y su papi. ¿No? Dice, titular, es un honor estar en Trujillo. Ah, no conocía a Trujillo, Paolo. Noticia de primera plana. Y esto a mí me parece un aviso político contratado, porque yo soy muy mal pensado. ¿Qué hacen estos tres personajes en una primera plana anunciando algo que ya sabemos hace días? ¿Cuál es la pepa? Fernando, ¿qué te parece? Bueno, Acuña usa sus negocios para la política y la política para sus negocios, ¿no? Eso es algo más o menos evidente. Son la misma cosa para él. El fútbol se ha convertido también en parte de todo este paquete, ¿no? Sin duda, la contratación de Paolo Guerrero no es principalmente por razones futbolísticas, sino, creo yo, por razones publicitarias y propagandísticas. Le levanta la imagen al gobierno regional de Acuña, que está hasta las patas, porque en Trujillo te matan a la vuelta de la esquina. Le levanta la imagen al partido, Alianza por el Progreso, a la universidad, César Vallejo, y a su hijo, Richard Acuña, que seguramente será candidato a algo. Pero además, no sería nada raro que también Doña Peta se lance a la política. Sería un hit. Bueno, si logra entrar a alguna lista, no dudo que sería elegida, ¿no? ¿Tú tienes alguna duda de que Acuña ya la imagina con el número uno de la lista parlamentaria? ¿Tienes alguna duda? Yo ya veo los afiches impresos. Es muy probable que eso sea así. Ahora, una cosa. Acuña no tiene la responsabilidad de la delincuencia en Trujillo. Yo creo que la responsabilidad de la delincuencia no es ni los gobernadores ni de los alcaldes. Es del gobierno. Ojo, siempre hay que tenerlo presente. Y muchas veces los gobernadores, los alcaldes, pretenden asumir ese tema porque la gente lo demanda y no van a ir a ninguna parte porque no tienen los recursos, ¿no? Que es la Policía Nacional, que es lo que tiene el gobierno. Ahí el gobierno tiene la responsabilidad. Bueno, Acuña se ha impuesto la responsabilidad de entretener no solo a Trujillo, sino al país entero. Y lo está consiguiendo con creces, de verdad. Ha sido, ¿le parece, doctor Sardón, esto, un gran psicosocial a lo largo de las semanas que venimos hablando de que Paolo firma, no firma, que lo han amenazado, que capturan a los extorsionadores, que resulta que los extorsionadores tienen carné del partido de Acuña. Es decir, parece una telenovela brasilera o turca. La verdad, me tienes que disculpar que no me pronuncies sobre eso porque desde que he estado pues ocho años en el Tribunal Constitucional, yo me acostumbraba a enfocar las cosas desde el punto de vista constitucional. Entonces, trato de no hacer... Ah, pensé que era profesor en la Vallejo. No, no, no. No, no. Trato de no entrar en especulaciones políticas. Sí. Ok, está muy bien. Bien, vamos ahora con un recuento que creo que es interesante y este signo no contiene especulaciones, sino más bien un poco de nostalgia. Cuando hemos vuelto sobre el tema de Susana Villarán y la corrupción por ella admitida, no podemos evitar también recordar a las figuras que en ese momento prestaron su imagen, bueno, alquilaron sería más exacto, para la tristemente célebre campaña del no a la revocatoria. Y esos dineros se repartieron también entre los artistas, los personajes públicos que se sumaron a esta campaña millonaria del no. Vamos a recordar algunos nombres. Magali Solier, por supuesto. Ella salía en los famosos afiches de los bracitos cruzados. Siete mil soles fueron sus honorarios. Julio Andrade, también, misma tarifa publicitaria. De hecho, él le cantaba a Susana en la campaña, me acuerdo perfectamente, ¿no? Creo que le compuso una canción. Doña Claudia Cisneros, sus honorarios son más discretos porque ella dice que su trabajo fue ser maestra de ceremonias de una campaña política. Amanda Portales, también, la misma cifra casi, siete mil soles. ¿Quién más? Bueno, son los que hemos querido recordar, algunos los hemos omitido, quizá por razones que podríamos llamar humanitarias. Pero, si alguno de estos cantores o artistas le hubiera hecho la campaña, por ejemplo, por decir cualquier nombre, a Rafael López Aliada, probablemente estaría siendo lapidado en la Plaza de Armas, ¿no? Volvemos con el mismo tema. No pasa nada si fue a Susana, no pasa nada si es Gorriti o si es Pérez, pero si es del otro lado, probablemente se te aplicará la justicia más severa. Ya estaría encarcelado por lavado de activos o por alguna cosa horrible, organización criminal o cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Con tu organigrama, ¿no? Claro, hecho por el esbirro, ya ponían todos los cuadritos y este es el jefe, este es el... Qué aterrador es este sistema, ¿no? Este sistema de los diagramas de flujo que se ha puesto tan de moda. Bueno, demostramos que eres una organización criminal porque hay alguien arriba y hay unas ramificaciones, le ponemos un nombre comercial, que también es algo que se puso de moda recientemente. Me parece que con los cuellos blancos comienza la tendencia. No, esa es una característica viejísima de la policía, poner nombres de las bandas. Pero es la fiscalía la que lo hace. No, claro, ahora cambió ahí con los cuellos blancos porque ya entra la policía y la fiscalía a ponerle ese tipo de nombres de bandas delincuenciales a grupos políticos o a, en este caso, los cuellos blancos donde inventaron una organización criminal que no existía. Lo que existía era una red de corrupción, cosa que conocemos desde hace mucho tiempo en el Poder Judicial. Por ejemplo, que hay jueces corruptos y funcionarios corruptos que se hacen favores entre ellos, que pasan por agua tibia a ciertos delincuentes a cambio de dinero. Eso existe desde hace tiempo, ¿no? Pero estos lo convirtieron en una organización criminal para involucrar ahí a otros magistrados que no tenían nada que ver, como Chávarri, por ejemplo, o a políticos. Fue toda una maniobra. Si me permites, Beto. Por favor. Yo quisiera aventurarme un comentario que no es estrictamente jurídico, sino más bien moral. Me temo que el antifujimorismo ha terminado funcionando para mucha gente, inclusive, por supuesto, gente correcta, pero ha terminado funcionando o como una coartada para hacer cosas incorrectas o por lo menos como una anestesia para adormecerles su conciencia moral. Gente que en otras áreas siempre ha tenido una conducta, digamos, correcta, en fin. Pero cuando han entrado al ámbito público, ¿no?, adormecidos por esta actitud del antifujimorismo que llevaba al extremo, ¿no?, ya no se han dado cuenta de qué es lo que estaban haciendo, ¿no? De quién estaban recibiendo plata, para qué lo estaban haciendo. Es decir, me parece que alguna vez la propia Susana Villarán lo explicó, ¿no? Y dijo que la medida que se trataba de evitar que el otro sector entre al poder, todo valía. Entonces, eso ha sido lo penoso, ¿no? Y estábamos poniendo un ejemplo imaginario, Fernando y yo, de qué hubiera pasado si... Pero creo que no hace falta echar mano a la imaginación, porque si recordamos lo que pasó en el final del fujimorismo con artistas como Rossi War o Raúl Romero, ¿no?, que de algún modo compusieron una canción, un jingle, ¿no?, o hicieron algún tipo de trabajo que tuviera que ver con el gobierno de Fujimori, fueron literalmente cancelados. Yo no me voy a olvidar la imagen de Raúl Romero tratando de salir de radioprogramas en medio de una lluvia torrencial de huevos que se replicó. En ese momento no había las redes sociales que hay hoy, pero que prácticamente acabaron con la carrera de Romero, ¿no? Entonces, nada de esto ha pasado con los artistas que fueron contratados por Villarán. Y es exactamente lo mismo. Un músico popular, un actor, ¿no?, una figura pública que presta su imagen a favor de una causa política. Que eso sea ético, que no lo sea, que sea moral, que no lo sea, son discusiones que se pueden tener, digamos, en cualquier tribuna. Pero mira la severidad que sí existía con estos cantantes que he mencionado. Rossi War también fue borrada de la escena para siempre, ¿no?, porque hicieron una canción para el político que nos disgusta o nos desagrada. Es una muestra de la enorme influencia en medios de comunicación y la enorme influencia en círculos culturales, universitarios, en ese tipo de élites, ¿no? Lograron y siguen teniendo un enorme poder a ese nivel, que es muy importante para ganar amigos y para impedir que cierta gente se sume al bando contrario porque se arriesga a ser cancelado, liquidado. Y entonces produce, además, mucho miedo, ¿no? Por eso, claro, produce miedo y por eso nadie que quiera cuidar su imagen se quiere acercar al otro lado. Eso está cambiando ahora en el último tiempo, por suerte, pero durante muchos años eso ha funcionado y ha funcionado muy eficazmente y les ha dado más poder a ellos, ¿no? Ahora, sí, esa cancelación que se hizo no fue solo con artistas, ¿no?, sino con profesionales muy destacados que alguna participación tuvieron en los años del gobierno de Fujimori y luego los hicieron papilla, ¿no? Y algunos... ¿Recuerda algunos? Bueno, para mí el más doloroso, la verdad, es el caso del doctor Alberto Bustamante, ¿no? Que era muy distinguido, abogado, muy creativo, pero la verdad le pasaron por encima. Bueno, a Pablo Macera también, ¿no? A Macera. Lo dinamitaron. A Pablo Macera. A Fernando Yotraseñí, ¿no? Que fue 10 años, si no me equivoco, mucho tiempo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Luego la universidad, o por lo menos un sector de ella, se portó muy mal con él, ¿no? Y así muchos otros casos. Alfredo Jalilí, ¿no? Jalilí, Perón. Y a una gente para evitar eso se dio el volteretazo, ¿no? Y eso me parece a mí también más penoso y lamentable. Ha habido gente que ha participado en ese gobierno en la primera fila, tomando responsabilidades quizás imprudentemente, ¿no? Y sin embargo después han terminado antifujimoristas radicales, ¿no? Y estuvieron años trabajando ahí. Bueno, hay muchos periodistas que podrían estar en esa lista, ¿no? Así es, y la gente de nuestra generación sabe perfectamente quiénes son, ¿no? De acuerdo. Quería volver al tema que ya habíamos comentado antes, que es la responsabilidad de Gustavo Gorriti como periodista, pero también la de José Domingo Pérez como fiscal. Es decir, ambos tienen responsabilidades distintas, pero al ser el fiscal José Domingo Pérez una autoridad, al ser parte de un ente del Estado y usarlo para hacer política, entiendo que su responsabilidad se agrava, ¿verdad? Claro, es muchísimo mayor. Él no es el dueño del Ministerio Público, aunque se cree el dueño. Él le llama la atención al fiscal de la Nación, cuando era Chávez, a Patricia de Navíes. O sea, él cree que él es el rey, ¿no? Entonces, él tiene que tener una ubicaína, ¿no? Y solo lo puede hacer la Autoridad Nacional de Control. Pero además, tanto él como Vela se han puesto pico a pico con cuánta autoridad se le ha plantado delante, ¿no? No lo recuerdo con Soray Dávalos, por ejemplo, estaban parece que muy de acuerdo en todo, pero a Benavides sí, ¿no? Y hoy tenemos desgraciadamente a un fiscal de la Nación, no sé si compartes la impresión, Fernando, demasiado discreto, ¿no? Demasiado silencioso, casi casi invisible. Y cuando se visibiliza no dice cosas adecuadas. Ese mensaje que dio pechando al Congreso estaba fuera de lugar, me parece, ¿no? ¿Mal asesorado o fue una patinada brutal? Sí, fue una patinada que no logro entender por qué la hizo, porque su trayectoria en este corto periodo ha sido lo que tú decías, discreto, silencioso, ¿no? Pero esto empezó, y esa es una de las cosas más destructivas que han hecho estos caviares, es que incitaron estos comportamientos desmedidos fuera de lugar de Pérez, de Vela, sobre todo de Pérez, contra Chávarri. Y acuérdate, eso ha sido 2018, 2019, que salían públicamente. Eso nunca, que yo recuerde, había ocurrido ni en el sistema judicial ni en el Ministerio Público en particular. Y lo hacían porque estaban respaldados por quién. Así es. ¿Cuál era el respaldo que sentían? Bueno, medios de comunicación, ¿no? Determinados medios de comunicación, la verdad. Pero también autoridades en el Ministerio Público, en el gobierno, obviamente Vizcarra, cuando llega, cuando se regresa de la ceremonia de Brasil el 1 de enero para sacar a Chávarri de mala manera del Ministerio Público, ¿no? O sea, tenían el respaldo del poder político, en la coalición Vizcarra están al respaldo del poder político, de los medios de comunicación y de ciertas autoridades, la Zoraida Ábalos, obviamente, dentro de la fiscalía. Y a partir de ahí viene este proceso destructivo de la fiscalía. Estas peleas que después han hecho otra vez con Benavides, estas peleas que siempre hay en toda institución, pero que no llegan a los niveles que han llegado ahora, ni se hacen públicos, ni son tan destructivas. O sea, se mantienen dentro de ciertas pautas. En este caso ha sido una telenovela por capítulos. Claro. Bien, muchas gracias a ambos por haber estado esta noche en el programa. Tenemos que irnos a una pausa, ahora regresamos, amigos. ¡Gracias!